Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Ya son muchas ocasiones Que al querer Decir mi nombre Insegura 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 ¿Y quién puede ser? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? 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 ¿Quién te habrá borrado de su corazón?